Con la firma de este convenio europeo, Costa Rica se suma a Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Canadá y Chile que combaten los delitos en la web. El convenio, que entrará en vigor en Costa Rica el 1 de enero de 2018, es el primer tratado internacional sobre infracciones penales cometidas en Internet que sirve para proteger los derechos de autor y luchar contra la pornografía infantil. Además, el convenio combate el fraude ligado a la informática y las infracciones relacionadas con la seguridad en la red. Panamá en 2014 fue el primer país en firmar este convenio del Consejo de Europa y que fue ratificado por 47 estados del viejo continente y al cual se sumaron Japón, Israel, Australia, Senegal, Sri Lanka, Tonga y República de Mauricio en África. Recordemos que la atención de denuncias por delitos sexuales que ocurren por medio de Internet registró un incremento en los primeros meses de este año según el Organismo de Investigación Judicial. Hasta julio de este año se habían registrado 63 acusaciones por este delito, que equivale a un promedio de 10,5 por mes, mientras que en el 2016 la media era de entre tres y cuatro casos, una situación que tiene alarmadas a las autoridades costarricenses.